Nelson Fuentes reiteró que es necesario disponer de fondos para adquirir equipo e insumos médicos, así como otras acciones para afrontar la pandemia. Desde el 2005 al 2020 se han presentado 69 emergencias, tanto nacionales como locales. Y las 69 emergencias se han dado de forma en la cual el sistema de compras es directo. Entonces no es posible que por problemas políticos, digamos, se distorsione la capacidad de ejecución y efectividad y reacción que debe tener el Estado frente a una emergencia. Aseguró que la transparencia no es un problema y reiteró que se están realizando auditorías. Yo creo que hemos sido claros en el tema de la información pública. Ningún miembro de este órgano ejecutivo, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el secretario privado de la presidencia, lo hemos dicho los ministros, está cerrado al tema de la transparencia y la información pública. El funcionario dijo que aplicarán los mecanismos necesarios para hacer frente a la pandemia y cumplir con las obligaciones del Estado. Se pone en riesgo, lo que sí puedo decir es que la estabilidad financiera del país se pone en riesgo, pero el país a nivel internacional no va a caer en default. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.